y te acuerdas que ese incremento lo pactaron con nosotros pero fue en la contingencia en lugar de que le bajaran pues ni modo, eso está correcto, ya se normalizó y ahora con la de salud, que tan confiable es el agua que estamos tomando dice que en ese momento cuando vimos un problema en la contingencia del agua se acordó precisamente que se iban a hacer los estudios a las purificadoras porque el agua no era de muy buena calidad entonces yo creo que tenemos que retomar esto para darle mayor certeza a ustedes los supervisa Salud Estatal estamos gestionando y que Dios quiera que aterriza el próximo año el agua potable por la verdad del salto a la cabecera municipal eso también va a ser una de las obras que toda la vida nuestro municipio está esperando y esperemos que nosotros esa obra la podamos traer ¿Su nombre? Juan Castillo Tuvo una plática con el presidente municipal, ¿a qué se debió? Yo le comentaba a contadores respecto al regidor que hacía con la cuestión del precio del agua que nos venden en el garrafón si por la contingencia tuvimos, estamos de acuerdo en que nos dieran a 12 pesos el garrafón pero ahorita ya no hay contingencia, ya no hay y el precio sigue estable en 12 pesos ahora por otro lado la regidora de salud que ha hecho para decirnos que el agua es confiable para tomarla si es pura, ¿qué calidad tiene? eso es lo que yo le comentaba al contador él me dijo que va a tomar en cuenta esta petición y veremos próximamente los resultados ¿Pide que se haga un estudio esa agua? a todas las purificadoras, todos venden a 12 pesos muy bien, muy bien atendió el llamado y pues hay buenas esperanzas ya de que ya se va a pavimentar esta calle y a dejarla mejor pues ¿Algo que quiera comentar? No, pues agradecerle nada más la atención a él y al síndico y al grupo que lo acompañó y altyazón